Buenas noches, señoras y señores, amigas y amigos. Evocar la figura de Diego Gómez es sumergirse en un mundo lleno de fantasía, donde prima sobremanera su mosta que es especial, llena de matices, poderosa. Él nos introduce con su encanto en la radio, en la televisión, en la poesía, en la compra, en el teatro, con una maestría inigualable, siempre creable. Estaba impregnado de una fe que le daba la fuerza necesaria para conectar con los crufrades, con su parrote, con su queridísima Virgen del Rocío. Diego siempre desprendía un cariño muy especial hacia sus familias, siendo el balbarte su razón de existir. Un profesional de esta envergadura merece el mejor de los honores. Por eso, amigo de la copla, al que siempre estuvo vinculado, ha tenido a bien dedicar el fernamen de este año con todo el amor que él prodigó. Muchas gracias, Diego, por tanto. Voy a recitar un poema de Manuel Benítez Carrasco, maravilloso poeta de Granada, que se llama Solear del amor desprendido. Va por ti, Diego. Mira si soy desprendido que ayer, al pasar el puente, tiré tu cariño al río. Y tú bien sabes por qué tiré tu cariño al río. Porque era herida de esparto, un cinturón de cuchillo. Porque era anillo de barco, mal tasado y mal vendido. Y porque era flor sin alma de un abril en compromiso, que puso en zarzas y espinas un fingimiento de lirio. Tiré tu cariño al río porque era una planta amarga dentro de mi huerto lírico. Tiré tu cariño al agua porque era una mancha negra sobre mi fachada blanca. Tiré tu cariño al río porque era mala sazaña. Quitando sal y a mi trigo. Y tiré todo tu amor porque era muerte en mi carne y era agonía en mi voz. Tú fuiste flor de verano, sol de un beso, luz de un día. Yo te cuidaba en mi mano y en mi mano te agonaba. Y tú, por pagante, herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo olvidabas, tal vez por ingenuidad, que te di mis sentimientos, no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Yo no puse en compra-venta mi corazón y un cendío. Y haz de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido. Por eso te di mi rosa, sin haberme la pedido. Porque yo soy desprendido. Y doy las cosas sin ver si se la han merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi jar, las llaves de mi cancela y el lápido de mi carro. Ya ves si soy desprendido. Que ayer, al pasar el puente, tiré tu cariño al mío. ¡Oremos!